Hoy nos hemos venido a ver cómo está la construcción esta del embelat, que aquí es donde vamos a actuar, eh, para la fiesta mayor, casi en todo. O sea que está todo echapado de momento, pero ya hemos visto el escenario y va a caber mucha gente. Así que no lo perdáis, no lo perdáis, fiesta mayor, fiesta mayor, tricomedy, tricomedy, fiesta mayor. Y ya iremos anunciando cuando tengamos el programa en preso y tal, las cosas que salimos. Que de hecho ya lo podéis ver si os metéis en la página web del ayuntamiento, que sale el logotipo de tricomedy en todo lo que viene siendo lo que salimos. ¡Ea, sus queremos! ¡Hala! ¡Papo!